hola buenas tardes amigos bienvenidos a mix by play music 32.1 pues bueno mi nombre es ramón pérez maría y pues en este programa se va a llamar revolución mental de nuestro méxico y pues les quiero hacer una pequeña introducción de lo que se va a tratar pues revolución mental de nuestro méxico y entonces pues empezamos y pues ahora sí que para todo nuestro público nuestros amigos ahí en casita que estamos en vivo en facebook live pues vamos a retomar todo todos estos problemas de nuestra sociedad que tenemos pero sobre todo vamos a hacer ver a los jóvenes todos estos problemas y que de una u otra forma que sean capaces de sobresalir en nuestra sociedad y bueno vamos a empezar y les quiero pues de una u otra forma les quiero decir cómo y cómo llegué a este programa no y que cada uno de de ustedes este pues que se den cuenta cómo es posible que una persona como yo ha llegado hasta aquí y entonces pues fíjense todo todo esto pasó pues yo conocía al licenciado carlos emanuel que trabaja aquí también en esta estación de radio y pues la platicamos como una plática así fui a su local él vende anime y pues dije lo saludé no digo sola no pues cómo está muy chido no lo que vendes y todo cosas de anime no y pues el chiste que pusimos una una pequeña plática y todo todo esto nos llevo a esto no que él trabajaba y pues ya todo esto ya platicamos que trabajaba aquí y pues yo pues también hago vídeos en facebook live y mi mi grupo se llama revolución mental de nuestro méxico y igual es el mismo camino que voy a platicar aquí en esta estación de radio y bueno les quiero comentar que todo lo que este lo que hablo en revolución mental de nuestro méxico habla de todos esos problemas que tienen los jóvenes no de que a veces no se atreven que no se atreven a hablar no se atreven a estudiar no se atreven a muchas cosas todos esos bloqueos mentales que tienen los jóvenes ahorita en la actualidad y que a veces no sobresalen no o sea cómo es posible no y a veces a veces es lo que me preocupa a mí no y digo oye Ramón este que que pueden ser por tu sociedad no que pueden ser por por las demás personas no como como abrirle los ojos a los demás jóvenes no y no tanto a los jóvenes no hay infinidad de de problemas que también tienen este las mujeres los hombres y los abuelos y pues bueno vamos a hablar de todos esos problemas que tiene nuestra sociedad en sí y pues vamos a empezar a hablar de yo hablo de muchos problemas por ejemplo yo en mi grupo revolución mental de nuestro méxico hablo de tantos problemas que hay en nuestra sociedad y uno de ellos perdón fue este el día internacional de la mujer no que no tiene mucho que pasó igual hice un vídeo les agradecí bueno las felicité por el por por su día no que se les festeja como mujer y está muy bien o sea yo las felicité a cada y una de las mujeres de aquí de valle de chalco de méxico de todo el mundo porque una mujer es muy importante en nuestra sociedad tanto como hombres y mujeres a veces a veces uno a veces como como ser humano a veces piensa en sí mismo no siempre a veces cuando eres hombre si no es que los hombres no somos mejores y las mujeres no que nosotras somos las mejores o sea siempre hay esa 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 lucha no esa esa lucha que hay entre hombres y mujeres no pero no ven que es que que tanto la mujer tanto como el hombre pues somos necesarios en esta sociedad imagínense que no hubiera una mujer nosotros que seríamos no o o como es posible que existiéramos en una mujer no y por ejemplo ustedes también no que que venimos de una mamá no y es mujer no imagínense y cómo estar este pues peleando no que si yo soy mejor que tú y que no tú tú eres mejor que yo y siempre hay en eso no o sea ese pleite que hay entre hombres y mujeres no y pues bueno ya ahorita en la actualidad las mujeres este pues ya tienen muchos derechos no y pues está bien porque pues se lo han ganado no se lo han ganado hay muchas mujeres exitosas mujeres exitosas maestras arquitectas doctoras licenciadas hay este políticas pues hay infinidad de personas que sobresalen no o sea hay madres de familia que también son muy importantes hay cocineras amas de casa y son muy importantes y uno y yo como hombre pues se los hago de ver una u otra forma y que son muy importantes para nosotros pelean por sus derechos y está muy bien a veces hubo en el pasado pues el machismo no que está arraigado en nuestra sociedad en nuestro méxico no y nada más en nuestro méxico digo a veces problemas que hay aquí pues en en méxico también lo hay en en otros países no o sea por ejemplo hay un machismo aquí y hay machismo estados unidos o en rusia o hay una mujer maltratada tanto como hay una mujer maltratada ya hay mujer maltratada acá o que tuvieron un problema a lo mejor por ejemplo de violación o sea las violaciones pasan en todo el mundo no ese es un gran problema que hay pues que pelean también mucho las mujeres no que son abusadas sexualmente no que se habla de eso y que y pues que es muy muy difícil para ella superar a veces ese tramo es ese problema que les ha pasado entonces pues les digo estamos hablando todo esto y no es que pase nada más aquí en valle de chalco en méxico les digo es en todo el mundo le pasan tantos problemas y tanto como aquí en méxico como en otras partes del mundo son tan importantes mujeres pero también también a veces se generaliza eso no que dicen no es que los violadores es que los hombres son bien malos y que no sé qué no sea a veces nos tachan a todos los hombres no y a veces se genera se generaliza eso no de que ya un hombre es violador de que un hombre es malo de que un hombre es golpeador pero también en la actualidad hay que ser este yo como les digo en mi grupo de revolución mental de nuestro méxico digo digo yo siempre trato de hablar con la con la sinceridad con cosa con la verdad no lo que pasa ahora sí que la realidad así como es no así así como la vemos es el mensaje que quiero transmitirles les digo tanto hombres si tenemos muchos problemas machismo o sea que a lo mejor este estamos este como les podré decir machistas a veces somos procederos podemos no sé tenemos también tantos problemas pero también mujeres tienen muchos problemas así como dicen que los hombres a veces tengo esa pelea no y hacen esa es esa lucha no por ejemplo ese día ese día este el día internacional mujer hubo una una manifestación no una manifestación en la ciudad de méxico y pues les digo había un gran mensaje no había muchas mujeres que pues iban a este pues a exigir no a exigir pues derechos no o sea cómo es posible o sea tantas personas tantas mujeres que les ha pasado o sea infinidad de cosas en su vida y pues que a veces no de una u otra forma el gobierno las autoridades no le dan un seguimiento o no las llegan a apoyar no entonces es lo que se exige no y yo como les digo es o sea y iban con la mejor disposición y todo fueron a esa marcha pero también hubo a veces te digo los lados negativos no hubo lados negativos en esa marcha porque quieran o no por pequeños grupos de chicas que hacen este pues un desmane hacen quemando carros de propias mujeres imagínense de propias mujeres y pues que más este rayan el pavimento o sea los comercios este rompen vidrios o sea cómo es posible que hagan eso o sea aquí a quien le gustaría por ejemplo yo tengo la idea digo a mí no me gustaría que me que fueron a mi negocio y me rompieran este mis vidrios de mi negocio de mi casa o que quemaran mi carro imagínate cuando este como como te lo ganas tú no y que de un ratito llegue alguien y te lo destruya y es que dicen es que es para llamar la atención de las autoridades pero yo no creo que es la mejor forma para para llamar la atención de las autoridades creo que si iban con la mejor disposición como mujeres y pues querían de una u otra forma o hablar con con nuestro gobernante pero les digo a veces por por ese tipo de problemas que hay a veces todo todo ese ese mensaje que llevaban nuestras mujeres con todos esos problemas pues de una u otra forma pues acabó vandalizado el mensaje y ya no y ya no ves este este lo el objetivo que llevaban ellas ya vemos así que vemos todo eso lo malo no lo malo que pasó ese ching si ya dicen ya las vándalas las vándalas el mitote que hicieron se pelearon con mujeres policías digo según se busca a veces la igualdad pero a veces nos equivocamos siempre nos equivocamos somos seres humanos y estamos buscando siempre eso no que quién es mejor que si hombres y mujeres pero yo creo que a veces hay que luchar por eso no por 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 creo que a veces se nos olvida a veces ser más humanos que que estar lo que es